Te puedo decir que Ciudadanos es un partido que cumple y que exige también cumplimiento por parte de las otras partes con las cuales se han firmado esos pactos. Esos pactos que se componen de unos puntos y que se componen de dos documentos, uno programático y otro que es nuestro documento de regeneración. Si esos compromisos se cumplen, pues entonces habrá relevo. ¿Se están cumpliendo? ¿Falta un mes? ¿Falta un mes? Nosotros tenemos nuestra secretaría que es de acción institucional, tenemos a nuestros concejales y como se dice es que lo más obvio y lo normal es hacer una evaluación de ellos. ¿Y esa evaluación cuándo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Esa evaluación se va a hacer enseguida, estamos en ello y que la gente esté tranquila que siempre se va a tener dentro de la política de Ciudadanos lo mejor para los vecinos de cada capital. Y te puedo decir que Ciudadanos es, vamos con sentido de Estado en este caso como es municipalista no te puedo decir pero sí con ese mismo sentido de responsabilidad siempre y yo bueno, yo te puedo decir que estaré en Ciudad Real en la investidura de Eva Macías. ¿Está programada? ¿Hay fecha ya? No, hay fecha todavía. ¿Y va a estar en la investidura de Eva Macías pero no va a estar en el cambio de...? No puedo estar, me imagino que serán a la vez pero esos detalles hay que verlos y demás y yo estaré encantada de asistir a la investidura de Eva en el ayuntamiento porque no puedo desdoblarme.